El diputado federal del PAN por Guanajuato, Román Cifuentes Negrete, reprochó las malas decisiones del gobierno federal en materia de seguridad y acusó que éstas han abonado a la crisis de inseguridad que vive el país. El legislador puso como ejemplo la eliminación del programa de fortalecimiento para la seguridad Fortaseg, que servía para aspectos como equipamiento y formación, así como la desaparición de la Policía Federal Preventiva. Estas malas decisiones que parten de un diagnóstico que en su momento siempre hemos señalado un diagnóstico demagógico, simplista, erróneo, absurdo, de pensar que la delincuencia, el fenómeno de la delincuencia se combate con abrazos, pensar que el fenómeno de la delincuencia se iba a terminar acusando a los delincuentes con los papás, con las mamás, y una serie de medidas desafortunadas, decisiones que también pasaron por desaparecer los recursos de Fortaseg, por desaparecer a una corporación como la Policía Federal Preventiva, y quitarle los recursos a los estados y municipios. Esto es lo que ha sumado este mal gobierno de la 4T en materia de seguridad pública. Solamente ocurrencias, malas decisiones, malos diagnósticos, solamente estar ahí al capricho de un día decir una cosa como candidato, decir voy a regresar a los soldados a los cuarteles, a utilizar esto de manera demagógica para atacar a los adversarios, y ahora ya como presidente y en el poder decir todo lo contrario, y ahora sale con la genialidad de que los soldados, los marinos, no solamente ya no se deben de regresar a los cuarteles, sino que incluso dicen deben permanecer en la calle. Si Fuentes Negrete precisó que se tiene que reforzar la comunicación interinstitucional de los estados con la federación y con los municipios, dijo que se debe reforzar la coordinación operativa para poder multiplicar la cobertura, la presencia de elementos, pero también muy importante el esquema de los intercambios de información. Aunado a esto, aseguró que Acción Nacional luchará por regresar el recurso del Fortaseg a las policías locales. Nosotros en el PAN tenemos propuestas y tenemos planteamientos, nosotros en el PAN decimos se tiene que reforzar la coordinación interinstitucional de los estados con la federación y con los municipios, se debe reforzar la coordinación operativa para poder multiplicar la cobertura, la presencia de elementos, pero también muy importante el esquema de los intercambios de información. Se deben despolitizar las decisiones en materia de seguridad pública. Nosotros vamos a estar insistiendo. Lo insistimos en el presupuesto cuando dimos la discusión durante el año pasado para este presupuesto de este año. Se encapricharon, obedecieron a capricho y a ojos cerrados el capricho del presidente de la República y quitaron los recursos del Fortaseg. Durante unas reuniones con la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela, ella prometió que iba a buscar apoyos extraordinarios para las corporaciones municipales que se habían visto afectadas por la desaparición precisamente del Fortaseg. Es fecha que no han cumplido esto y nosotros créanme que esto lo vamos a seguir insistiendo. Luis Medel, Noti 13.